¿Cómo estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, encantado una noche más de placer, de sabor, de pasarla increíble. Gracias por acompañarme en este, el mejor show de cocina en la televisión nicaragüense, que ustedes lo han hecho posible. Bueno, inicio de semana, tenemos un super programón, una super receta. A la gente le encantó, a toda mi gente, a todo mi pueblo bello, le encantó la receta del taco de pescado que hice con este amigo, entrenador del equipo Real Estadio de Baloncesto. Y me pidieron, David, y me pidieron otros taquitos iguales, pero con carne. Entonces lo vamos a hacer con carne hoy, y por eso es el nombre de la receta, el rey del ganado, porque hay carne, hay sabor. Pero bueno, tenemos un invitado fantástico, un chaval que me inspira. Yo lo sigo en las redes, yo miro el programa, no me lo pierdo. Me encanta ver cómo nos ha hecho ver a mucha gente que estábamos ciego, la importancia de ser incluyente, de que trabajemos todos juntos en amor, en armonía, con gente que a veces o personas que lo necesitan, ¿verdad? Nada más y nada menos que el presentador de uno de los mejores shows de este canal, Rompiendo Barreras, Gabriel Cuadra Holman. Pasa adelante, mi hermano. Con ánimo, chaval. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Hola, chef. ¿Cómo estás? Ahí, bien. Alegre de estar en este programa. Oíme, ¿qué pensaste cuando te dijeron que iba a ir al more chef de este país? Dije, voy a comer rico, a uno de los mejores restaurantes de Nicaragua. Así es, como es esta, su sala, su cocina, de noche con sabor. Toma asiento, mi hermanazo. Gracias. Aquí tenés un poquito de juguito, si querés, te lo paso. Gracias. Para que brindemos. Salud. ¿Este chaval sabe brindar? Salud. Salud. En algo se anda, en algo se anda, porque dicen que hombre que sabe brindar. ¿Qué pasó, flaco? Hombre que sabe brindar humildemente. No les puedo decir, aquí la pasamos alegrísimo. Fíjate que yo estoy emocionado. Te decía detrás de cámara cuando viniste. Primero, lo que me mandó mi productora, que ella me manda quiénes son los invitados. Me emocioné porque te admiro mucho, y es en serio. Te miro. La prueba está que te he dicho todo lo que sale en tu programa, porque es más que mágico ver cómo hacer ver al nicaragüense, al empresario en especial, al dueño de negocio. Cómo tenemos que ser incluyentes con gente con habilidades especiales. ¿Me entiendes? Que a veces perfectamente pueden hacer el trabajo de otro, y ayudamos a desarrollar un futuro a un joven con discapacidad, le mejoramos su futuro, va a tener un retiro, etc. En vez de andar pidiéndonos semáforo. Como un montón de joven que anda allí. Gente, vos dijiste que no le dijéramos de cámara, pero yo lo digo. Como un montón de personas que lo hace abusando de niños, abusando de mujeres, asoleándose todo el día. Y la idea es que hay alternativas. Vos las has presentado, y hay las empresas nicaragüenses que siempre están dispuestas a apoyar y apuestan por el talento de nicaragüenses, sea cual sea la circunstancia. Por lo cual, yo les agradezco a todos esos empresarios que espero algún día poderlos tener aquí, que apoyan a este tipo de gente. Vamos a hacer una recetita, unos taquitos con lechuga en vez de tortilla, porque la gente así me lo pidió, pero de carnes espectaculares. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, entonces, por favor, apunta la receta. Sencillísimo. Cuatro o cinco ingredientes básicos. Por favor, vámonos. Gracias por seguir con nosotros. Espero hayan invitado. Ah, han invitado, dime a mí. Estoy emocionado por tenerte, por eso digo invitado. ¿Estás nervioso? Me tenés nervioso, me tenés nervioso. Espero hayan anotado la receta. Facilísima, naranjagria, lechuguita, cositas que vas a la venta, que vas al supermercado en la esquina, vas al mercado y comes sabroso. Inclusive, hay gente que está en el patio, tiene la naranjagria. Está tan carísima, por favor. Todo el mundo sepa su arbolito de naranjagria y de limón, porque es básico. Buenísimo, tener un huertito con unos cítricos. Claro, y tener un tomatito, un romero. Exacto. Es fácil y ahorra plata. Sí, pero lo mejor es que lo tenés a la mano. Y es fresco, más fresco que ir al supermercado. Sin químicos y sin nada. Sí, ¿verdad? Mira, vamos a ir a un corte y te voy a dejar un comentario pendiente. Quiero que me incentive a ese padre de familia, que tiene un hijo con discapacidad, y que dice, ala, cuando yo no esté, ¿qué va a hacer mi hijo? Pero si hay soluciones, esto nos va a dar unos consejitos. Ya volvemos, no se muevan. Seguimos con este hombre maravilloso, campeón paraolímpico, conferencista, influencer, hombre ejemplo de lo que es un nicaragüense, tenaz, que ha sabido sobrellevar las adversidades, apoyado por su familia, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué te dice tu familia? Contame, de verte, ¿qué has logrado abrirte? La verdad es que, chef, cuando yo nací, los pronósticos médicos eran que no se iba a valer, que no me iba a poder valer por mí mismo. Y gracias al esfuerzo a mi familia, en especial a mi mamá, a mis tíos, que me han apoyado, yo he podido salir adelante, hoy manejo, voy a, doy mis conferencias, salgo con mis amigos, con mis amigas, con... Ah, 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 con sus amigas, con, y ahí se quedó, flaco, oíste, 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 flaco. Salgo con mis amigas, salgo con, y ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. No, hombre, es lindo, una vida normal, una vida maravillosa, yo espero que todo el que esté en casa, más a ese papá, yo le quería llegar hoy, yo le quería llegar hoy a ese papá, que cree que, que, ay, mi hijo, no, 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 siga con la terapia, apóyelo, enséñenle, enséñenle algo. Déjenlo que cometa sus errores también, porque son parte del aprendizaje. Claro. Y vamos aprendiendo. Claro. Aconsejelo, sí. Y, 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 vamos a hablar de algo que te voy a preguntar, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Se pone rojo, se pone rojo. Aceitito de arroz, ya sabes, tiene romero y ajo, para darle sabor. Sí, ese es el, el especial. Sí, lástima que yo no traje otro aceite, para haberles enseñado la diferencia de color, cómo él va absorbiendo los colores, sabores, olores, que te va a dar de lo que le pongas. Entonces, aceitito, más o menos, una, dos cucharaditas. Verá, eh, sartén siempre caliente. Es carne. Hice unas como albondillitas. No tienen nada, es pura carne, ¿ok? No les he puesto, no les he puesto condimento, no les he puesto nada. Carne, carne, carne. Una aplastadita. Vamos a darle una aplastadita, para que estén más rápidos. No dejarlas muy redonditas, y poderles también poner el condimento. Y que vaya penetrando. Entonces, romerito. Así vas a tener una albóndiga crunchy, con corteza. Pimientita. Razón completo. Hoy van a ver qué belleza. Ahora me vas a hacer un volado, viejo. ¿Me vas a ayudar? Sí, yo te ayudo. Vamos, no. De sojame, esta lechuga. Sí, sacame una hojita, todas. Sí, perfecto. Tratar de no quebrarlas mucho. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el tomate? ¿Te gusta el pepino? Me gusta el tomate y el pepino también. Ok. Espera. Dicen que no me las doy. Miren, 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 volví a ver qué belleza, volví a ver qué color. Mira, viejo. Mírenla. Hasta por unas mini hamburguesitas estaban buenas. Hombre, podemos cambiar la receta, ¿ah? Aquí de todos modos mandamos nosotros. ¿Ah? Podemos cambiar la receta. ¿Quién dio miedo? ¿Ah? Digo, dije, ¿qué fue? ¿Cómo la puse yo? A la receta de nombre. ¿Ah? El rey del ganado y nos dije cómo era. Podemos hacer una hamburguesa sin pan. Con lechuguita. ¿Quién nos va a decir miedo a nosotros? ¿Ah, flaco? Si cuando tenemos capacidad de hacer cientos de recetas. Así es. Ah, perfecto. Gracias. Aquí te puedes limpiar. Ya el hombre se había lavado las manos antes para aclarar por cualquier cosa. Para que sepan. Ok, perfecto. Con eso estoy completo. ¿Te puedes sentar, viejito? Te paso tú, Azucita. Gracias. Ponemos aquí las lechugas. Después vamos a inventar cómo sacar una hoja para hacer la hamburguesita. ¿Te parece? Dos recetas en uno, entonces. Dos recetas en una. Te vas a lanzar hoy. Claro, o sea, que no me las doy humildemente. ¿El negante? Pepinito. Entonces, como ahora va a ser hamburguesa, vamos a cortar diferente. Vamos a cortar diferente. Vamos a cortar el pepinito en una laminita finita. A ver. Vamos a mandar al tip de la noche, ¿te parece? Lo voy a mandar ya porque quiero aprovechar este momento. Ok, me parece. Así que vámonos con el tip de la noche. Aquí estamos. ¿Cuál es el tip de la noche? Una forma de que a tu hijo, que a tu marido, que a tu amigo le vaya gustando los vegetales. Primero, ¿por qué no le gustan? Porque cuando nosotros cortamos unos pedazos así, sentimos, o tal vez un poco más delgado, sentimos la textura, sentimos la corteza y tal vez eso no nos gusta. Entonces, cuando vos sacas laminitas, laminitas, verdad, aquí la dejo, a ver, aquí, miren la laminita como se mueve. Cuando vos cortas laminitas, no se siente, se pierde con los ingredientes. Entonces, es una forma que vos vas acostumbrándote a probar comidas que normalmente no comerías. Y ese fue el tip de la noche. Y seguimos en la cocina. Quitamos. Tomatito. Aquí voy a quitar la esquinita. Pero cocinas algo. ¿Ayudas en algo a la casa? ¿A cocinar? Sí, sí. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me encanta la carne. Ah, carnívoro. Carnívoro. Es buena, ¿verdad? Es sabroso. Es rica. Más cuando la compraste San Martín, papá, que es suavecita, que es de primera, es mejor. Entonces tenemos, mira, pepino. Ojo, estoy cambiando la roseta. Es que vaya, vaya, que en España se dice así. Disculpa, vaya tío, que en España le decimos roseta. Aquí todo es en rodaja, lo vamos a hacer en rodaja, ¿ok? Es que se me sale lo europeo de pronto. Sí. Como sabes que he estado en Europa a través de tantos libros que a uno se le pega, ¿verdad? Pero no has ido. No, no he ido. No he tenido tu dicha. Pero vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Pues fíjate que esta receta, básicamente la carne. Y quiero que sepan algo, un poquito de historia. Tenemos, estamos mal acostumbrados. Tenemos la idea que la mejor comida es la francesa. Más sin embargo, la cuna de las comidas, la cuna de los mejores chefs del mundo es española. Viste, solo que la comida francesa un poco más elaborada, la española un poco más de mezclas y enteros. Pero la mejor, la influencia inclusive que tenemos nosotros es comida española. Vamos a un corte. Venimos a preparar ya la hamburguesita. Ahora va a ser la hamburguesita. Y seguimos con este hombre excepcional. No se muevan. Regresamos para no... Me decía mi productora, ah, la chef, yo quería así un taco con eso. Vamos a hacer un taquito a mi productora y vamos a hacer siempre la hamburguesita. Ah, dos recetas en una, como decía vos. Ok, recuerdan la receta que hicimos, yo guardé esto en la refrigeradora, el aguacate que nos sobró de la receta que hicimos con su gran coach del Real Estelí Baloncesto. Yo guardé, me quedó casi todo el aguacate porque usamos muy poco. Entonces vamos a agregarle solo a esta receta un poquito de vinagre de manzana. Ya, una cucharadita para darle una acidez diferente y especial al aguacate. Como ya pasó un tiempo, está más líquida también. Venimos y vamos a hacer el taco. ¿Te parece? Ese puede ser un tip también. Cuando hagan, por favor, carne de hamburguesa, tortas de carne, déjenla reposar. Déjenla reposar. Lo ponemos acá como para adornar con otro color. No es opcional si quieren ponerle color. Ahora, doblamos, quebramos. Entonces tenemos, como son dobles, tenemos dos tapas fuertes. Agarramos la albóndiga. Ah, ojo, vamos a ponerle queso crema porque no lleva mayonesa. Entonces le ponemos queso crema a una. Ay, qué rico. Para emular, aquí vamos a poner, emular la mayonesa. Tomate. Espino, o lo ponemos abajo. Eso es lo de menos. Aquí vamos experimentando. Y tenés tu hamburguesita de lechuga. Lo tenés ahí, tenés ahí. Ahora, le podemos poner también una chiltomita. Inventemos, no se preocupen. Todo se puede. Y volvemos a decorar con la ralladura de zanahoria. Una ralladita de limón. Y tenemos un taco y una hamburguesa. Mi hermano, el que usted quiera probar. Vámonos. ¿Dónde manda? Es bolazo. El taquito, si quiere. Está muy bueno porque lleva tomate. Ajá. Agárralo con la mano. Yo voy a probar el taco. El taco. Vámonos. Fuímonos. Sin miedo al éxito, papá. Es como va. Bárbara. Bárbara. Yo voy a traducir. Yo conozco ese lenguaje. De muerte. Delicioso. Increíble. Usted es el mejor chef. Usted es increíble. Usted cozuna como nadie. Yo estoy de traductor. Nos vemos. Los quiero. Sin miedo al éxito. Vamos, señores. Apoya a su hijo si se puede. Los amo. Mi Nicaragua Bella.